Sentimiento Que tengo fallas y no estoy bien Que soy muy poco pa' hacerme fiel No me interesa ya ser tu amigo Es que ya otra me da placer Nunca jamás te amarán así Quería salvar nuestro amor sin fin Si te lamentas no digas eso Ya no me muero por tu regreso No sientes mi dolor Volaste mi pobre corazón Tu desdicha me duele y me hiere Dices que soy lo peor Y el viento se lleva mi amor No te necesito, no Vete de aquí, vete de aquí Yo no te quiero Ya no Que tengo fallas y no estoy bien Que soy muy poco pa' hacerme fiel No me interesa ya ser tu amigo Es que ya otra me da placer Nunca jamás te amarán así Quería salvar nuestro amor sin fin Si te lamentas no digas eso Ya no me muero por tu regreso No sientes mi dolor Volaste mi pobre corazón Tu desdicha me duele y me hiere Dices que soy lo peor Y el viento se lleva mi amor No te necesito, no Vete de aquí, vete de aquí Yo no te quiero No sientes mi dolor Volaste mi pobre corazón Tu desdicha me duele y me hiere Dices que soy lo peor Y el viento se lleva mi amor No te necesito, no Vete de aquí, vete de aquí Yo no te quiero Ya no Ay, ay, ay Ya no me lastimas Vete de aquí, ya no quiero más Vete de aquí, ya no quiero más Con tus caprichos y tus mentiras Que yo no quiero ya recordar Vete de aquí, ya no quiero más Vete de aquí, ya no quiero más Porque dijiste que me querías Y ya no eres mi consentida Vete de aquí, ya no quiero más Vete de aquí, ya no quiero más Con tus caprichos y tus mentiras Que yo no quiero ya recordar Vete de aquí, ya no quiero más Vete de aquí, ya no quiero más Porque dijiste que me querías Y ya no eres mi consentida Vete de aquí, ya no quiero más 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 Vete Quiero gozar, amar, cuidar Las penas ya sacar Digno a la depresión Canta Que no has perdido todo Disfruta de algún humor No pierdas la ilusión ¿Dónde está nuestro Dios? Siempre habrá solución Nace y crece la esperanza La fe en el corazón Mejor futuro tendrá No hay tristeza ni dolor Ama, baila, besa y sueña Olvida el rencor Estaba triste y tú te fuiste Y uno de ellas sin pies Lo hacían ahí otra vez Sentir, amar, crecer Doy gracias al cielo Porque te he vuelto a ver ¿Dónde está nuestro Dios? Siempre habrá solución Nace y crece la esperanza La fe en el corazón Mejor futuro tendrá No hay tristeza ni dolor Ama, baila, besa y sueña Olvida el rencor Pues antes hubo dedicación De siempre otro y meta No llegó Hay esperanza Lucha y avanza Tú puedes desear la situación Ya no hay herida Ya no hay más armas Y deja ya la desesperanza De rojo blanco y rojo mulato Arriesga el llama Y esto es para México Argentina Ecuador, Chile, Salvador USA, Europa Asia con amor ¿Dónde está nuestro Dios? Siempre habrá solución Nace y crece la esperanza La fe en el corazón Mejor futuro tendrá No hay tristeza ni dolor Ama, baila, besa y sueña Olvida el rencor ¿Dónde está nuestro Dios? Siempre habrá solución Nace y crece la esperanza La fe en el corazón Mejor futuro tendrá No hay tristeza ni dolor Ama, baila, besa y sueña Olvida el rencor Oye, Jairo Burrego Este es el ritmo que te gusta Allá en Nueva York ¿Dónde está nuestro Dios? 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 Siempre habrá solución Nace y crece la esperanza La fe en el corazón Mejor futuro tendrá No hay tristeza ni dolor Ama, baila, besa y sueña Olvida el rencor Oye, amigo Oye, amigo Muchas gracias Con tu cariño Ven aquí Ven aquí, amigo fiel Confío en ti Espero tu fuerte abrazo Trato, momentos Anduvimos paso a paso Nos desahogamos Y brindamos hasta el fin En las buenas y en las malas Siempre tú estuviste aquí Crecimos juntos Abrimos las alas Y un gran futuro Vamos a compartir Aprendí, aprendí A volar Angustias, complicaciones Confesar Atravesamos las barreras De este mundo Quise soñar Aprendí, aprendí A escapar De llanto y de tristeza De quise hablar De mil promesas Compartimos y reímos Nada te puedo ocultar Sentimiento Sentimiento Guitarra ¡Uy! Alex Rodríguez Dani Martínez Y Jason Preciado Mis amigos Ven aquí, amigo fiel Confío en ti Espero tu fuerte abrazo Trato, momentos Anduvimos paso a paso Nos desahogamos Nos desahogamos Y brindamos hasta el fin En las buenas y en las malas Siempre tú estuviste aquí Crecimos juntos Abrimos las alas Y un gran futuro Vamos a compartir Aprendí, aprendí Aprendí, aprendí A volar Angustias, complicaciones Confesar Atravesamos las barreras De este mundo Quise soñar Aprendí, aprendí A escapar De llanto y de tristeza De quise hablar De mil promesas Compartimos y reímos Nada te puedo ocultar Aprendí, aprendí A volar Angustias, complicaciones Confesar Atravesamos las barreras De este mundo Quise soñar A Loredo Ve yo que sé existir Tú llenaste de aliento Mi vivir Le diste fuerza Cuando más la había perdido Mi gran amigo Siempre conmigo Hasta la próxima Lucharé por tu cariño Nunca te defraudaré Semilla de amor bendito Porque no te quería temer Pero tu madre no te traiciona Y se desvela contigo ahora La luz divina que te ilumina Con maravillas y fantasías Voy a abrazarte, quiero tocarte Tus lindos ojos, poder besarte Sentir tu risa, poder hablarte Perdona hijo, quiero apoyarte Y tus manitas, acariciarte Mi compañía, poder brindarte Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar El fin de tu vida no le quiero dar Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar El fin de tu vida no le quiero dar Sentimiento, carlos al faro Lucharé por tu cariño Nunca te defraudaré Semilla de amor bendito Porque no te quería temer Pero tu madre no te traiciona Y se desvela contigo ahora La luz divina que te ilumina Con maravillas y fantasías Voy a abrazarte, quiero tocarte Tus lindos ojos, poder besarte Sentir tu risa, poder hablarte Perdona hijo, quiero apoyarte Y tus manitas, acariciarte Mi compañía, poder brindarte Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar El fin de tu vida no le quiero dar Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar El fin de tu vida no le quiero dar Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar El fin de tu vida no le quiero dar Eres tú, inocente, siempre yo te quiero amar Roto lo más lindo, te voy a adorar Pero que al final tu vida no le quiero dar No puedo arrancarte de mí Qué dolor, qué sufrí, te fuiste de aquí Imposible olvidarte, no regresarás De repente se acaba, yo sufro, no te dejaré de amar Mi vida ahora sigue sin ti Un beso no te di, no me despedí Solo puedo llorarte, paz me robará Tu recuerdo me duele, no entiendo por qué no está Te amaba como a nadie en esta vida Dios no me disteó tu instante Y hoy me duele su partida Soñaba y tu imagen yo veía Ya no alivian mis heridas Ni el dolor que dejó este adiós Cuando todo se acabó Oye, cuánto te quise Mi vida ahora sigue sin ti Por eso no te di, no me despedí Solo puedo llorarte, paz me robará Tu recuerdo me duele, no entiendo por qué no está Te amaba como a nadie en esta vida Dios no me disteó Dios no me disteó tu instante Y hoy me duele su partida Soñaba y tu imagen yo veía Ya no alivian mis heridas Ni el dolor que dejó este adiós Cuando todo se acabó Sé que no vuelves mi vida Me duele tu despedida Porque no aguanto ya esta situación Me duele, me hiere, no es justo, no, no Sé que no vuelves mi vida Me duele tu despedida En las noches deliró por ti Suspiro, no olvido, tristeza de existir Sé que no vuelves mi vida Me duele tu despedida Mucho tiempo pasamos unidos No olvido el ayer, no te arranco de mi ser ¡Vaya! Mujeres las más hermosas Yo tengo y son lo mejor Al volante pienso en ellas Conductora mucho no Los seres que yo más amo Doy gracias al creador Por todas sus maravillas Mi fuente de inspiración Recorro las carreteras De mi hermoso país Contemplo lindas mujeres Creo en la paz y soy feliz Con fresco ya sus caprichos Yo ya no quiero frenar Mi corazón late, late Solo por ellas de verdad Lo más divino Las quiero amar Mi linda hija y su mamá Quiero quererlas y siempre estar Siempre con ellas hasta el final Es que esa mamá y esa hija Me tienen loco Mujeres las más hermosas Yo tengo y son lo mejor Al volante pienso en ellas Conductora mucho no Los seres que yo más amo Doy gracias al creador Por todas sus maravillas Mi fuente de inspiración Transporto con alegría Las placas y las gorditas También yo llevo Las sexys, sensuales Y chiquiticas Quiero encoger mi palanca Siempre a gran velocidad En Medellín, Cartagena Santa Marta y Bogotá Lo más divino Las quiero amar Mi linda hija y su mamá Quiero quererlas y siempre estar Siempre con ellas hasta el final Y es que mi suegra y mi novia La pasan bien en mi perola Lo más divino Las quiero amar Mi linda hija y su mamá Quiero quererlas y siempre estar Siempre con ellas hasta el final Música 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 Pido tu perdón, me llenaste de besos, nació mi ilusión, lloraste y fue mi culpa, tú mi gran amor. Fui tu lleno de besos, siempre añoraba yo tu regreso, tus ojos me enloquecen, no más tristeza, tú eres mi cielo. Lo que yo espero, quiero y anhelo, dulce regalo, lo que más amo. Fui tu lleno de besos, siempre añoraba yo tu regreso, tus ojos me enloquecen, no más tristeza, tú eres mi cielo. Lo que yo espero, quiero y anhelo, dulce regalo, lo que más amo. Y esto es un homenaje a mi padre. Eres mi padre, mi amigo, y das tu sabiduría, tus buenos consejos siempre estarán en mi vida. Las cosas más bellas son las que tengo contigo, con Dios y mi padre, un amor que es divino. Padre querido, mi viejo bueno, siempre contigo yo voy a estar, tus pelos blancos y tus arrugas, que nunca me vayan a faltar. Quiero tenerte a mi lado siempre, y tus palabras me guiarán, yo soy tu sangre, tú eres mi orgullo, siempre juntitos vamos a andar. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres mi luz y mi bendición. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres mi luz y mi bendición. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Las cosas más bellas son las que tengo contigo, con Dios y mi Padre, un amor que es divino. Padre querido, mi viejo bueno, siempre contigo yo voy a estar, tus pelos blancos y tus arrugas, que nunca me vayan a faltar. Quiero tenerte a mi lado siempre, y tus palabras me guiarán, yo soy tu sangre, tú eres mi orgullo, siempre juntitos vamos a andar. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres mi luz y mi bendición. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres mi luz y mi bendición. Padre querido, siempre te llevaré, Padre querido, aquí en mi corazón, porque eres bueno, eres mi luz y mi bendición. Gracias, papá. ¡Gracias por ver! 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 Con tu amor, gracias doy, a todo le das color, luz esperanza mi vida abrazas y alejas todo temor, solo y sin dirección, busco tu figura, no había dulzura. Solo amargura que perdura, mi vida oscura, oh, y llenaste mi existir, soy feliz te encontré a ti, diste alegría a mi vivir. Gracias doy, nació en mi la ilusión, luz esperanza mi vida abrazas, me llenaste con tu amor. Gracias doy, a todo le das color, luz esperanza mi vida abrazas y alejas todo temor. Ya no hay heridas, eres mi vida, eres mi adoración. Ya no hay vacío, dolor, eres mi bendición, mi gran amor, ilusión. Señor, no te voy a olvidar, Señor, porque estás tú en mi corazón. Gracias doy, nació en mi la ilusión, luz esperanza mi vida abrazas, me llenaste con tu amor. Gracias doy, a todo le das color, luz esperanza mi vida abrazas y alejas todo temor. Ahora puedo cantar, ahora puedo cantar, ahora puedo cantar, porque eres mi abrigo, mi camino. Gracias doy, nació en mi la ilusión, luz esperanza mi vida abrazas, me llenaste con tu amor. Con tu amor.